Estamos de vuelta con la edición estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista. Se encuentra con nosotros ya el abogado Ernesto Sedeño. Bienvenido a Next Noticias, abogado. Bueno, bendiciones para más entidad y esperanza. El día de ayer usted interpuso una demanda de inconstitucionalidad por la ley 258 del 26 de noviembre del presente año que según usted debilita esta rendición de cuenta por altos funcionarios. Vamos a explicar primero en qué consiste esta ley y cómo se llevaba el proceso de las faltas administrativas de los altos funcionarios antes de la ley 258. Bueno, mira, lo que sucede es que este ha revivido una imposición que había sido superada por el Código Procesal Penal. Ya no existía. Y el objeto de esta norma jurídica, ahorita mismo, como está planteada, es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tenga una atribución más allá de poder sentenciar las investigaciones que hace el Procurador de General de la Nación o los fiscales si corresponde, dependiendo de la envergadura, y se le está atribuyendo la facultad de poder liquidar por sentencia firme una falta administrativa. Es decir, que no es delito. Las faltas administrativas antes de la expedición de esta ley 258 eran investigadas perfectamente por el Ministerio Público en base a lo que decía, dice el artículo 220 de la Constitución que el Ministerio Público vigila la conducta oficial de los funcionarios, evidentemente de acuerdo a la falta. Y también la ANTAI, que de alguna u otra manera estas instituciones exigían reducción de cuentas a los ministros, inclusive al contador, si ven que no se están ajustando al código de ética e inclusión. Al establecer estas normas jurídicas, se podría interpretar de que ya no es competente una interpretación de la ANTAI y de la Procuraduría de la Administración, que conforme a la Ley 38 de 2000, representa al Ministerio Público en la vigilancia y la conducta oficial, y cualquiera de las personas que se pudieran sentir afectadas por una investigación administrativa, podían acudir de acciones de amparo, etcétera, etcétera, tratando de objetar la rendición de cuentas que estos dos entes u otros puedan exigir por una falta administrativa. Lógicamente, eso es lo que nosotros tenemos en este momento. A mi juicio, esta norma jurídica tiene viso de inconstitucionalidad, porque, primero, desde el punto de vista jurídico, porque la Constitución es clara en el artículo 220, que dice que el Ministerio Público, el que debe vigilar la conducta oficial de los funcionarios, y la Ley 38 de 2000, que desarrolla el artículo constitucional, dice que el ente del Ministerio Público, el que vaya a vigilar la conducta oficial del procurador de la Administración, como ha iniciado varias causas contra el señor Contrador de la República, contra unos ministros de Estado, etcétera, incluyendo ANTAI. Eso es, a mi juicio, inconstitucional. Y el artículo 206 de la Constitución, cuando uno ve las fusiones del Pleno de la Corte Suprema de la Justicia, no le da ver falta administrativa. Lo más que se puede acercar es cuando la Constitución establece que el Pleno puede procesar por asuntos públicos a los honorables padres de la patria, y para descontar. Entonces, a mi juicio, esto trata de entorpecer lo que es una rendición de cuenta administrativa de personas de alto perfil y tratando de obstaculizar la labor administrativa que pudieran estar ejerciendo específicamente ANTAI y la Procuraduría de la Administración. Por un lado, abogado, entonces, ¿esta ley cubriría a qué funcionarios de alto perfil? Estamos hablando de procurador, los diputados, ¿a quiénes más? Bien, expreso, estaría en esa norma conforme de la causa exactamente lo que ha revivido al Pleno de la Corte Suprema de la Justicia, le están privativamente atreviendo a las siguientes funciones, B, de la causa por delitos comunes o faltas cometidas, le hace ministro de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los miembros de la Asamblea, el Contralor General y los magistrados del Tribunal Electoral o cometidos en cualquier época por personas que al tiempo de su juzgamiento ejerzan algunos de los cargos mencionados en este literal. El problema no es el apunto delictivo, que de alguna u otra manera lo ejerce el Ministerio Público y dependiendo de la investidura, el mismo Procurador General per se en la falta administrativa. La Corte Suprema de la Justicia no tiene tiempo para muchas cosas. Ya causas constitucionales, etcétera, en donde duermen. Mira, a veces pasan cuatro o cinco años, como en el caso del matrimonio igualitario. Tiene más de cinco años y el pleno lo resuelve. Claro. Para impulsarle. Sí, señor abogado. Claro, y entonces, ¿qué quedaría haciendo la ANTAI para finalizar? Bueno, definitivamente que la ANTAI seguiría haciendo las investigaciones administrativas, pero siempre y cuando no tenga que ver con las personas de alto profil que he mencionado. Claro, el Procurador de la Administración, yo lo escuché, y él se resiste a pensar de que esta ley le resta facultad por lo que dice la Constitución. Yo respeto la posición del Procurador General de la Nación, pero lo cierto es que debiera salir de la esfera jurídica esta norma, que fue aprobada a tambor batiente en la Asamblea, un par de días se aprobó a balazo y así mismo fue sancionado. Yo creo que el que no la debe no la teme y en vez de tratar de obstaculizar una rendición de cuenta, debieran los funcionarios sentirte, pues, obligados, en base al artículo 2 de la Constitución, a darle rendición de cuenta al pueblo, indistintamente de que otro ente administrativo le siga rendición de cuenta. Definitivamente. Señor Ernesto Cedeño, gracias por estar con nosotros en el noticiero estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Que tenga buenas noches. Que tenga buenas noches. Chao.